empieza a contarlo van a ir bajando del carro uno a uno y me lo va a ir colocando ya lo hay que amas no es de dos sino dos pongamos allá todo por esa puerta contando duro y el niño 7 aguanta te saca besos venga por aquí hay que ahora siga sí vamos a abrir el baúl ahora para la llave vamos a ver lo que cuando viene están aficiando otro baúl y se ha jugado el problema nosotros bueno aquí se puede ver aquí se puede ver y se puede presenciar que en el baúl de este carro adentro cuánto hay cuéntenme lo que hay allá aquí se pueden ver que hay cuatro nacionales haitianos en el baúl de este carro este carro fue apresado mediante persecución por miembro del ejército en el tramo carretero jicomé navarrete 12 y 4 16 bien chau